El Pueblo Salvadoreño El Pueblo Salvadoreño tiene el cielo por su ven Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría a alabar el sufrimiento En que venga la alegría a alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor con el alma liberada Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que yo le canto es al color de tus maizales Y al verde de los cerros y las playas tropicales Dale que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Al verde que después de alzar el vuelo se detenga en su volar Gracias.